Los despechos de Gil Delgado Internacionales Son tus ojitos, me han empelezado Tu dulce mi gata, mamá, me tiene inorizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, yo te juro que te quiero